Tarpon Springs se encuentra al norte de la Bahía de Tampa y es la ciudad con el mayor número de residentes griegos de Estados Unidos. Una visita a Tarpon Springs sería como visitar Grecia sin tener que salir de Estados Unidos. Los buzos griegos llegaron al área y se establecieron allí fundando el comercio de esponjas, pero después de que una plaga exterminara las esponjas, no a los griegos, el negocio cambió, pero la comunidad se quedó. Hoy Tarpon Springs es uno de los mejores sitios para describir y para descubrir la cultura y gastronomía griega. Asegúrese visitar una de sus tiendas, donde encontrará souvenirs importados de Grecia y visite su puerto para comprar una esponja auténtica. Tarpon Springs también celebra el tradicional festival de la Epifanía, una de las tradiciones más importantes de los cristianos ortodoxos. La celebración se realiza el 6 de enero y consta con el lanzar al mar un crucifijo que adolescentes de la comunidad tienen que rescatar. El que lo encuentre recibe una bendición especial por todo el año. Tarpon Springs cuenta con una de las joyas culturales más importantes del área, su Catedral San Nicolás, diseñada al estilo bizantino. Hollywood ha utilizado sus paisajes para algunas de sus películas y decenas de miles de personas visitan anualmente a Tarpon Springs, convirtiéndolo en uno de los destinos turistas más visitados de la Florida. Te invitamos a que lo conozcas. Está al doblar de la esquina. Tarpon Springs, un tesoro de Tampa Bay. Mi nombre es Joandra Pérez de la agencia de viajes Caribe Services and Travel. Estoy aquí hoy para hablarles de un gran destino para todos nosotros los latinos, que es Punta Cana. Como todos sabemos, Punta Cana es un destino bien codiciado por sus playas, por su diversión, por la atención y por los hermosos hoteles y calidad de hoteles que tienen. En este verano estamos promocionando varios hoteles. No quiero hacer mención porque son muchos, pero sí tenemos precios cómodos desde mil dólares hasta mil quinientos dólares, dependiendo de las categorías y del requerimiento de cada cliente. También tenemos ofertas para Cancún. Tenemos unos especiales para Cancún muy buenos, igual. Cancún es un destino que tiene hermosas playas, es bien cálido. Tenemos hoteles de todos tipos de categorías igual, para adultos, solo para adultos, para familias, para niños. El destino Europa es un destino que es puro lujo, es pura historia, es puro conocimiento. No se pierdan los próximos especiales nuestros para Europa, para el próximo invierno. Ya a partir de agosto vamos a estar promocionando el destino Europa. Tenemos Francia, España, Italia, destinos muy bonitos que todos quisiéramos conocer y que todos quisiéramos disfrutar. Como todos nuestros clientes latinos de Tampa, sabemos que nuestra especialidad en grande es el destino Cuba. Somos mayoristas autorizados de Habanatún Selimar, el operador que opera lo que es el comercio entre Estados Unidos y Cuba, los pasajeros, el turismo que entra a Cuba. Somos especialistas mayoristas del consulado cubano en Washington. Tenemos 15 años de experiencias en trabajar el destino Cuba y es nuestra gran especialidad. Ahora en el verano estamos promocionando varios vuelos desde Tampa. Ya no tenemos tres vuelos, cuatro vuelos. Tenemos cinco frecuencias al momento entrando a La Habana. Tenemos una frecuencia entrando a Santa Clara y tenemos el vuelo de Holguín. En el caso de los documentos consulares también. En el caso de sus pasaportes, sus visas, llámenos a nosotros para nosotros asesorarlos, hacerles todos los trámites que necesiten. Pero sí, aprovechen este verano también y viajemos a Cuba.